Eh, bueno, es tu turno. Es Vish. Bueno, bueno. ¿A que si? Si. ¿Le doy o que? Si, yo ya estoy. Vale, pues le doy. Bueno, bueno. ¿A que si? Si. ¿Le doy o que? Si. Ah, vale, espera que se me ha puesto el streaming. Por aquí. Ah, si, mía. Me lo da más. Vale, pues le doy. Buena, buena. Entra la cripta del rey esqueleto. Creo que... Espérate un segundo. No sé si se guardó lo que hicimos. Ah, no sé. Pero bueno, es igual. Si lo hacemos otra vez, da igual. Exacto. Vale. Eh, ¿dónde está el juego? Ah, vale. Espera, que he hecho mucho... Eh... He hecho zoom. ¿Cómo quito el zoom? Ni idea. Toma. Aquí tienes. Te lo agradezco. Vale, vale. Bueno, me siento. No te preocupes. Vale, vale. Adiós. Vale, vale, ya me voy. Vale. Que tranquilo, tranquilo. Espérame, dice. O sea, ¿tú eres bipolar o qué? En marcha, vamos. No, no, no. Espera, que no sé qué he hecho que me hace zoom al juego, tú. Eh... A ver, espera. Que yo no puedo jugar con zoom. Que veo casi mi personaje y nada más. Barra de vida, joder, es desactivada. Activada. Hola. Hola, venga. Eh... Espera. Vamos a hacerlo en el zoom, ¿no? Claro, ahí lo voy. Que te lo digan tus suscriptores de Twitch. Va. Zeta, por lo que se ve. Sí. Zeta. Es que... A ver... Vamos, vamos. Vale, ponemos el directo en el móvil. Y ya está. Venga, ready. Vamos, ¿qué? Vamos, vamos. En la cripta real esta, creo. Ah, no, 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 no. Me he confundido, me he confundido. No, hay que ir a las tumbas, ¿no? Vale, sí, entra a la cripta real, que creo que es. No sé, yo le doy a tu bandera y me he ido contigo. Sí, tú me dices, ven, lo dejo todo. Dale aquí, dale aquí. Aquí. Ah, eso es cierto, sí, lo dejamos aquí. Hola, cinemática. ¿Seguro? ¿Tienes fe en serio? Mátalos retornados. Bien. ¿Y cuáles son esos? Los bobos estos. Ostras, chaval. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo hago como Calista, si te das cuenta. ¿Sí? Cada básico que doy, me voy para atrás. Vale la corona, Leónica. Un segundito, ¿vale? Vale, vale, no he avanzado. Si tú me dices, ven... ¡Hala! Se me ha olvidado... ¿El qué? Se me ha olvidado... Vender cosas. Ostras, como digo. Voy lleno. Pues vamos. Tenemos portal. Eso es imposible. Pues venga, dale. No puedes usar estabilidad. Me cago en... ¿No salimos? ¿No podemos salir? Ni idea. Vale, pues nada. Bueno, pues si vemos algo mejor de lo que tenemos, lo cogemos. Exacto. Por aquí será, ¿no? Sí. Venga. A ver. Bueno, bueno, tranquilidad. Que no, que no, que se me ha ido la mano. ¿Qué le pasa a este? Se nos vive. Nos mata. ¿Qué haces, bobo? ¿Qué quieres? Que te hinche la cabeza. No. No. Oye, pues esto de mi patrata... Te vas a un pacífico ambuchero, ¿no? Sí. No te sacó a daño en assimio. No me haría Ni sabes lo que duran los... los nichos estos Si, si, si Ah, vale Estoy concentrado hombre Tengo que bajar algún fondo del fuego Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilidad Que le pasa Vamos a tirar esto, vamos a tirar esto Todo lo que me den notas este yo lo cojo Problemas A ver Digo yo que lo que más nos ha dado notas este es mejor, no? Ni idea El anillo este No reconozco a este objeto Vale, me he puesto un anillo Espera que no sé que estoy haciendo Una de las cosas A ver, prefiero esto Un segundo, a ver ¿Qué más nos ha dado? Nos ha dado algo, Checho ¿Eh? Ni idea Joder, le estás tirando todo ahí al suelo ¿Eh? Sí Pues que lo voy a coger Porque es que luego lo puedo vender, ¿sabes? Anillo mágico Vale, ya llevo dos anillos Póntelos Sí, sí Ya pues, sí Ah, vale Un segundo, suena mucho el juego Hay que hacer boom Diablo, por aquí Tengo un bastón, chaval De 37 de... De daño Un bastón de 37 Yo, un momento Es que no tengo nada para probar Bueno, venga No puedo llevar más Ven aquí, ven aquí Llevo la ballesta que llevaba antes Vale Quiero a ver si esta pega tres tiros o no Si pega tres tiros me la quedo Dios mío Espera, espera Quiero ver Vale, tres tiros Porque sé todas las armas pegan tres tiros ahora ¿Dónde vas? Hay que ir dale a esto, ¿no? Ah, no, hay que ir bajar para allí Vale ¿Viste tú lo que cayó del cielo? No creo que seas la fuente del mal de este lugar Yo... Soy... Fui... Yo... Recuerdo la caída ¿Quién eres? ¿Para qué has venido? Yo soy vuestro enemigo Pero... Sí Creo que... He venido a advertiros En la puerta La oscuridad se acerca a Tevo No me acuerdo Deberías llevarte a la ciudad Que ahí sabrá que hacer contigo Vuelve a nuevo Tristan Vamos, anciano Quiero vender Quiero vender Oh, cinemática He llegado muy lejos Para descubrir la verdad Tras la caída de la estrella Pero no es más que un hombre No recuerda nada De su extraña aparición Espero que Cain Sea capaz de sacar algo en claro No hables con el tío Vamos a agrandarlo Acabo de... Hoy tengo una buena colección de productos para ti Vale, de dudabilidad voy bien De momento Vender, vender 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 ¿Quieres arcos? No Pues hala, tomar por saco Depende Vaya, pues yo le he tirado Un arco Si tiene más de 22 de daño, sí Madre, yo tengo 37 de daño en un bastón Ya, bueno, pero tú tiras un ataque Y yo tiro tres Telo en cuenta También Tres puertos son seis Yo quito sesenta En realidad ¡Bueno! Vale Vale, te han dado un objeto, ¿no? Yes Pues me lo quedo Yo me quedo esa ballesta Esa macheta Punto de guardado Te han dado una ballesta No, me han dado un peto Dime todo lo que recuerdas, forastero Hasta el último detalle Caigo Fuego Una espada de gran poder Era parte de mí Se rompió en tres pedazos mientras caía Es crucial que encontremos esos fragmentos Creo que la espada reconstruida te devolverá la memoria Los hombres cabra arrasan los campos ¿Podría tener algo que ver con la espada? Claro, claro Igual que los muertos se alzaron alrededor del forastero Los fragmentos vuelven locos a los hombres cabra Entonces los mataré Y te devolveré la espada Una cosa pisa No puedo hacer eso Dígame Mi bandera mola más que la tuya Espera, espera Mi bandera mola más que la tuya Mi bandera mola más que la tuya Espera, calla Dios mío A ver si me puedo hacer algo en la artesana ¿No? Reparar todo ¿Eso qué es? Vaya esta rara Vamos a mejorar el herrara Si se mejora a ti también o no Espera Es que No, no Necesitas mejorar Solo es para uno A ver A ver Para Este cinturón Brazales Botas Un segundo Que mire Porque ya me ofrece cosas interesantes Se llama Calzones de piel Es mágico Vale Puedes darle cuando quieras Te mola mi bandera, ¿eh? Te mola Si, si, si Un segundo Este arco no Este arco tampoco Esta espada tampoco Ya se ha pasado oficial De oficial Nada Venga Mejor hago el herrero Tú No sé No sé Cómo se mejora A ver si tú te vas a forjar Abajo en instruir Sí Le doy Le doy mil ya Mira, maquia Ballesta de mano rara Nivel 20 Vale, le he dado ya Lo suyo y ya Se va Hola Ostras Vale, necesito Dos restos Dos restos común Y dos lágrimas Vale Yo tengo lágrimas Si quieres A ver, déjalo Déjalo O sea, ojalá las conseguimos ahora Wow, consigo cosas más chetas Se ¿Dónde hay que ir? A los campos yelmos ¿Dónde está eso? Aquí me marcaba, eh Donde yo estoy Me brillaba Por eso he ido aquí Siempre brilla, ¿no? Donde hay que ir Hay que subir aquí A lo mejor O como Sí, hay que subir Campos yelmos Oye, si cae varas Ojo, eh Ya, ya Busca la guarida O arcos Ya sabes Vale, vale Yo quito 186 En realidad Oye, que aquí hay algo muy bochocho 163 200 Más críticos Por lo que veo Molan Estos muertos ya molan Más, yo estoy un tiro de vida Ya, bueno Yo qué sé Por coger Pues yo solo lo he dejado A ver si... Joder, molestan más de lo que hacen Necesito una vara o algo, tío Vale Pero no nos vamos a meter ahí, eh No quito nada Porque mi vara No sé qué he hecho con ella Eh, tengo algo Bueno Una espada Yo qué sé Ah, vale Hemos hecho una misión Sin querer No vayas para ahí abajo Yo creo Vamos a... No, no Que había dinero Bueno, luego podemos ir con don... Luego podemos venir con don... Pero bueno Ya que estamos Lo hacemos todo, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? ¿Qué es eso? Nada, nada Vara magistral Yo no la veo Aquí Tírala, tírala Para mí Cojo Y la tiro Va He cogido He cogido un escudo Eh, tengo una ballesta Toma Vale, espera Esa es buena, eh Sale con fuego Y con mierdas Camisa de equipar Menos 19 daño Menos 20 de dureza Menos 11 de curación No me cura Entonces Nula Es que esta me cura Tiene robo de vida Digamos Ven, 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 ven ¿A dónde? ¿A dónde vas? Que aquí hay cosas Que hay que... Y hay que bajar aquí encima Sí, ya Sí, ya ¡Uno! ¿Qué pasa? Nivel 15 Menos mal, tío Espera Vale, ya tengo Cinco restos Común Mal En realidad No creo que la haga La mierda esa El herrero Pero bueno ¿A dónde vas? No, hay que bajar Ah, no Pero yo quiero ¿Tú quieres hacer Todo el mapa o no? Ah, no sé No sé Lo veas Yo no sé lo cual Hay que hacer Lo veas Sí o sí Hay que hacer Todo el mapa entero Hay mapas enteros Vale, vale A lo mejor Hay que hacerlos varias veces A ver Que tengo habilidades Nuevas Chetas A ver No, pero esa no es nueva Si ya la tenía Ah, vale Quemaduras químicas Tiene esto Vale, pero no Prefiero Necesito un arma, tío No sé qué he hecho Con la vara que tenía Antes que estaba rota Me cago en Prefiero esto Y por fin Fuego rápido Sinceramente Lo metemos ya Entonces En esta por ejemplo Voy ¿Has visto Como mola Mi ataque? Bueno Nos metemos En esta Por ejemplo Venga El build Lo escorriendo Vaya nombre ¿O no? Sí Es como si los matas Pero luego No los matas A ver No, espera Espera Por ahí sigue Creo Hola, hola, hola Mira Este tenía algo Y por aquí hay algo Ah, vale Por aquí también sigue Tú Espera un momento Sigue ahí Aquí hay como Un túnel También Sí, sí Voy para allá Has cogido Las monedas Que había atrás Claro Solo con acercarme Un poco Ya las cojo Ya, ya Por eso A ver Ah, vale Engancha Con el otro ¡Eh! ¿Qué pasa? Una vara Bah De mierda ¡Holó, holó, 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 holó! Son fuertes Son fuertes Eso es un de electricidad Y tú Estás atacando con electricidad Por eso A mí mismo No les haces daño O con hielo No sé A ver Esto sí Daño recibido Un 25 Vale A ver esto Vale Estos pantalones Están mejor Yo los cojo No sé por qué A los graves Olo, holó, holó Es una más Muchísimas ¿Qué pasó? A ver No necesito más Joder A ver que arriba había un cofre Este ¿Tienes algo ahí o no? Si Eh Vale, por aquí tiene que haber algo No Es que normalmente hay algo, no sé Jejeje De esas cosas, ¿no? Podría haber un cofre ¿Alguien me muerto? Nada ¿Alguien me muerto? Nada Deberíamos de salirnos de aquí, ¿eh? Y tendríamos que ir donde tendríamos que ir Si, también Pero bueno, nosotros nos hacíamos a la muerte ¿A que sí? Mmm, bueno, bueno Jejeje ¡Eh! ¡Ven! ¡Oh! ¡Oh! Yo necesito, necesito una vara, por favor Menos 10 Menos 10 Pero me da más dureza y más curación, me la pongo Amuleto raro Me da más puntos de vitalidad, ¿vale? Vale Vale, ya está hecha, ¿no? Nos vamos Si Dale Soy mazmorra Es que hay que hacerlo Hombre Es que hay que hacer Hay que hacer Hay que hacerla Hombre, nos ha quedado algo seguro, eh Para subirlo de nivel La cosa, ¿no? Si, si, pero que nos ha quedado algo seguro ¿Hacemos la otra o hacemos la que hay que hacer? No, esta, 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 esta Vamos a dejar de hacer bobadas Luego venimos y nos limpiamos todo Vale Fuera de mi ¡Hola, hola, hola! A ver Estoy aquí yo, eh A ver Dios mío No, no, no No me gusta esto, eh De, de ir separados Hay algo ahí No, no Busca el fragmento ¿Dónde está? Busca el fragmento ¿Dónde está? ¡Dios! ¿De cuánto es tu sombrero? Sombrero de 40 Que comience el juego ¿Qué dices, Boba? Donde solo los ancestros pueden entrar Nosotros Vale Fragmento de espada resplande... Me he llevado No sé qué me hace, pero bueno ¿La has cogido tú también? Ni idea, pero... Yo creo que con uno que... Que lo coja No había nada, eh Ni idea ¿El gorro ese qué? ¿Qué gorro? ¿Qué te he dado? ¿Qué has cogido? Eh... No El gorro es de 40, el mío Ya, pero a lo mejor te da más vida o algo, no sé No, no, no No, no, no El mío tiene una cantidad de cosas, chaval El gorro sí lo tengo cheto Principal y secundario tiene, chaval Y todo Madre mía Eh, ¿dónde hay que ir? A... A Caín ¿Dónde está Caín? Ay Por aquí hay más, ¿no? Ah, sí, es verdad Míralo Yes Ay, a ver Hacemos lo otro o... Nos vamos para allá directos ¿Dónde hay que ir? Pues... Ah, no, Tristán ¿Qué ha pasado aquí? No estale ¿Qué ha pasado aquí? Que le ha dado algo y empezó a salir oro como... Como un... Un video Vale, da igual, está grabado Está grabado Así que... Vamos pa' aquí abajo y ya está Está llenaria, vale Bueno, si le puedes dar a la T Necesito regresar Somos gilipollas Ah, también Tengo el fragmento de la espada Pero una tal Magda y sus esbirros Han intentado arrebatármelo Me recuerdan a esos cultores oscuros de los que me hablaste Muy bien, Lía Has prestado atención Forastero ¿Algo de esto te refresca la memoria? No recuerdo esta que darle Pero... Percibo una sombra aún más nefasta que guía sus pasos Voy a intentar comprar una vara o algo... No empieces nada Voy a intentar comprar algo ¿Esto es todo? ¿Para qué sacaron? Tengo nuevos... Mis artículos son únicos Los he reunido de todos los rincones de este mundo Ala, esto es que tiene cosas para Mago, ¿no? Pues yo no veo nada Ah, ¿no tienes nada? No... En armas para Mago No, no tengo nada Y tú... Una buena para ti es... Eso es, de 21... ¿De 21? De 21 tengo De 21 para arriba, quiero decir Ah, no, pues aquí hay una de 21 Nada, pues nada Y el otro nada, ¿no? Y el otro... Pues no he visto, espérate Y no... no hay más, ¿no? No hay más marcadores por aquí Ni idea Eh, sí, hay uno más arriba Creo que estábamos antes Espera, ¿a dónde le he dado? Deja ruina, no Deja ruina, no No, tío A ver, en la puerta esta Hay uno por aquí arriba, eh Espera, voy Que mando un logro por entrar aquí ¿Por dónde? Ah, sí, 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 lo he visto, lo he visto Oye, mira, voy a venderte mis productos Pero prométeme que no le dirás a nadie No, mira, esto es que tiene cosas para mí también Al menos Nah, tampoco está tan No hay más Nada, nada, vámonos, vámonos Vamos a hacer la misión Está aún algo por entrar ahí Vemos ahí una misión secundaria, ¿no? O algo así Ni idea Mmm Vamos a darle a... a Lea ... de saber dónde está el siguiente palco ¡Ah! ¡Ah! Que cheto suena eso, ¿no? Es un fragmento muy antiguo y muy poderoso Eh, espera Eh, espera Busqued así diario ¿Tienes ahí una cosa en... ¿Dónde vas, loco? No sé Jeje Ah, vale, me vuelvo por mandar a mi mismo sitio ¿Y dónde hay que ir? Aquí no hay que ir Templo Sumergido Templo Sumergido hay que ir Ah, sí, hay que ir Campos Yermos, ¿no? No, hay que ir al Templo Sumergido Ya, pero en los Campos Yermos Ni idea O no te brilla a ti ¡Ah, sí, 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 sí! Brilla... Hay una estre... Eh, espera, ven ¡Hola! Estos son fuertes, eh Que suena eléctrico Si tú atacas con electricidad Cáñate el ataque ¿Y con qué ataco entonces? Con magia No con electricidad ¡Oh, nivel 16 ya! Vamos para abajo Un momento, un momento Vale Un arco simple 72 de armadura ¿Molas? Médico, brujo... Nada Y esto... Está más cheto el que tengo Tú dirás ¡Este mola! ¿Verdad? ¿Y qué hace? ¿Nos cura? ¿Nos da escudo? ¿O qué? Aquí ralentiza el tiempo Y aquí te puedes mover tú con normalidad Y los bichos pues... Ralentizados Ah, vale ¿Cuántos puedes poner? Puedes poner bastante, ¿no? ¡Meee! Dos seguidos ¿Por qué vamos por aquí? Ah, vale, porque lo muerto Por la flecha Bueno, pues espérate Vamos a ir... Miendo todo, ¿no? ¡Esta bestia lleva poco tiempo muerta! Espérate, espérate un momento Es tu cuando ha dicho que me esperase ya me estaban atacando ¡Mira como mola! Lo violento está bastante, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Vente un monstruo asesinado! ¡Hombreras! ¡Ya tengo todo una armadura! ¡¿Qué?! ¡Yo ya la tengo entera! Nada, no bajamos, ¿eh? Ah, yo bajaré ya Venga, vamos Es un sótano, no... No creo que tenga otro nivel Mira, lo que te perdías ¡Ueh! Últimamente no se encuentra bien Pero mi amor hará que se recupere Bueno, seguro que al peor No va a ir Vale, mago Por encima de 21, decías Sí Pues toma ¡Uuh! ¡Eh! Yo tengo un... Una ballesta De 22 Ahora me iró A lo mejor me interesa ¡Uuh! Vas muy lenta Veinticuatro ¡Perfecto! ¡Es perfecta la que me has dado tú! ¡Vamos, vamos! Bueno, si te divierto invocarlo ¡Hombre! ¿Cuántas pájaras? Atacas con hielo ¿Qué, qué? Con hielo ¿Qué pasa? ¡Uh! ¿Vas con hielo o con qué vas? Eh... Pues se supone que sí Ralentiza Y congela, sí Vamos aquí, vamos aquí Vamos aquí, ven ¿Por qué te has quitado vida? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué te has quitado vida? Es usado quitarme un objeto Que tenía... Que me ha dado más vida Ah No, al revés Que me da más vida Ahmmm... Pero bueno, eso es una manera solo ¡Eh! Por aquí, por aquí es Vale, punto guardado Eso quiere decir que hubo un obleo de monstruos ¡Eh! ¿Dónde? ¡Abre, abre! ¿Pero rompe esto? Eh... Creo que no se rompe Este titanio ¡Jajaja! ¡Se me acaba la paciencia! ¡Nunca te lo diré! ¡Suelta a la chica! ¡La delicia es suya! ¿De verdad crees lo que dice este canalla? ¡Muy bien, necios! ¡Corre! ¡Nos mataremos a los dos! ¡Solo un segundo! ¡Esperame! ¡Adelante! ¡Coño! ¡Jeje! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Buena caza! ¡No bajes la guardia! ¡Que no! ¡Que no! ¿Quieres que te reviente la cabeza, niño? ¡Que te reviente la cabeza! No vale nada ¡Espera, espera, espera! ¡Ahí estamos! Vale Vari... ¡Uh! ¡40,5! Esta es Vale, pantalones mierda Un yermo mierda ¡Te han dado algo! Bah, nada interesante Aunque bueno... He subido de nivel, creo Ah, eh, poder de las sombras Pero cuando nos casemos No importará Será pronto A ver... Espera Un momento, un momento, un momento Un momento Ya... Cultivaremos y criaremos ...mocosos Digo... Niños Ehh, pero antes tengo que vender la reliquia Por desgracia... Para eso tendré que partir con mi amigo ¿Te tienes conmigo? Sí, 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 sí Tienes pinta de saber mucho sobre el mercado Te sigo Mira A ver Ah si esto mola muchisimo Esto lo he visto yo en unos videos ¿Te das cuenta? Me te pego que ataco Pero un momentito Con salto te ataco Y llevo un casco Como un guerrero que soy Vamos Que te reviento la cabeza chaval Vamos por arriba Porque por aquí no se puede ir Oh que bonito por favor Mando un logro Al norte hay que ir Hola Lindon Vale vale Venme Bueno vale Si vas tu por ahí O yo voy por aquí Hola Solo un segundo Solo un segundo vale Vale bueno tranquilo Vale En marcha Calla 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 Que te calles Esas son Ve al bosque infecto Ve el loco Yo quiero moverme como esa Que épico El puente Yes Un poco toco Toque minecraft Pero bueno Recupera el faro de honor Del reposo del guerrero Y El faro de luz De la cripta De los ancestros Bien Uff Un momentín Que no me gusta este Este básico Ya está Voy a ver Si con este Yo que sé Hago algo Dios mío Recupera el faro Madre mía Eh Más 256 De curación Por ciento Dios mío Lol Lo prefiero Sinceramente Está más cheto El tío de Karjama A estas criaturas La muerte con alas Vale Espera no O no nos da nada No nos da nada Creo Puta cerdas No nos da nada Poción Una poti Eh ¿Qué haces? Vale Hay que bajar aquí ¿Qué hacemos? ¿Quieres que investiguemos un poco ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Esto nos vendrá bien Para subir nivel Uy Me he equivocado ¿Y esa gentuza? Calla que les estoy dando Joder Joder Nada, nada, nada Me matemos ya Asaku Espera, espera Por aquí Mira Pues eso Son azules Uh 41 La vara Vale Vale Ven, ven Bueno, no, espera Espera, espera Que hay aquí Más cosas Ostras Este va así Coquita, eh A ver Que tengo yo Oh Un caramelo Es el cheto, ¿no? Sí A ver A ver Buena mágica De 18 Bien Velocidad de ataque Vale Hay un portal Hay un portal Un teletransporte Una Sí, sí Un portal De eso Vale Pues ya está Ya está Vamos para allá Oye, ¿para dónde era? Ah, sí Era aquí Era aquí Da igual Puedes mirar las dos Creo Creo que es lo mismo Reposo del guerrero Dios mío Eh, eh, eh Que se cae Que se cae El ponte Está cheto, eh Lo de ralentizar esto Ya Bueno, por el pillo Hay unos cuantos Ojo ¿Y eso? Ah, vale Ya hemos Vale, vale Vale Pero no de esta forma Sí Te hago más daño Pero tengo menos resistencias ahora Oye Te estás poniendo Los Un momentito Te estás poniendo Las habilidades pasivas Estas Ah, mira Manda uno nuevo Que no lo he visto ¿Dónde es? Está partiendo de la niña Mientras no haya enemigos Un rayo 10 metros Nada Tu dio máximo Bueno Porque están rotas ¿Por qué están rotas? Claro, no te desea Vamos, vamos, vamos Lo prefiero esto Porque las habilidades La verdad es que No sé si estoy haciendo clic Yo lo quiero ir derecho Voy Que estaba mirando el whatsapp Hombre Eh, por aquí queda sitio Nada, pero no hay nada Algo hay No, no, ahí no Vale, pues venga Vamos al otro Al otro lado Eh, espera Que me he quedado pillado Ya está Ya está Dale, dale Tengo un 10% menos de armadura O sea que Tengo que andar con ojo Hola, hola, hola Las leches que me dan A mí no llegan a tocarme Sí, pero a mí Cuando me dan Me dan fuerte Ya, bueno, claro Es lo malo Es lo malo Es lo juego Joder, chaval 17 ya Pero por qué soy tanto O sea, no entiendo ¿El qué? De nivel Eh, espera Que me he dejado No, no es que subas tanto Es que vas por delante Simplemente Pues a ver si te pones a matar tu Bichos Un poco de bichos Fuera de cámara O algo de eso Eso tendría que ver Debería Pero justo Por ejemplo 7,5 Me la pongo ¿Qué? Ahí va ahí algo Eh Sí, sí, sí Sí, sí Hay aquí Y oro Y aquí Vale ¿Cuánto oro llevas? Creímos que podríamos Todas las copas Que los ancestros Tendieron a los saqueadores Pero los cadáveres De mis amigos Son la prueba De no Llevo de oro 24.000 Yo 18.000 Joder Tiene en cuenta Que mejora el error Dos niveles Ah, dos veces Ah, bueno Yo he mejorado Una vez solo Pero un momento Que tengo Tengo habilidades A ver, sobra un poco De dinero Sinceramente Pues me repare La armadura Simplemente Es que De nivel 1 No me la reparaba A ver Total, son 100 Por reparar Así que bueno Dios mío Tengo armadura De De tormenta Vale, vale Vale Y el espacio ¿Para qué servirá? Para nada, ¿no? No A mí me sigue Leia Y a ti no O ¿Cómo se llama? Lea Me seguiré antes Me quiere a mí No a ti Ah Podría acostumbrarme a esto Ya sé que poner tú Sí o sí Sí Por lo que veo Entraga al templo Sumergie Ah Dios mío Hay que derrotar a guardianes Esto a mí me gusta Coño Ay, ay, ay Que se cae esto Hola, hola Ojo, ojo Se hace inmun Inmuneo Como se ha dicho Hola, hola Son 3 ahora Son amarillos todos Me hacen pupa, eh A mí no tanto Bueno, me genero casi más lo que me quitan Tu fuerza Es comparable A nuestros campeones Aún dudas De tu naturaleza Ahora Puedes acceder Al lugar Más sagrado Mira la guarra esta Te llamo Dema, tío Deja de glitche Arlanda ¿Qué haces? Vale, vale Venga Vamos Dime Volvamos con el tío Dekar Ahora mismo Ah, no Oh Es aquí, es aquí Ah, flamento de espada Rápido El mundo ha cambiado Nuestros hijos nacen débiles Y sus vidas son cortas Nereza prometió devolverle su poder Hola 3 de daño Y ya Bien Bien ¿Y dónde hay que ir ahora? No, 3 están Vale Dios mío Qué tensión Vale Pues ya está Que lo vas a dejar por aquí ¿O qué? No No, yo creo que es aquí ¿Por? Vale, vale Al, aparcado Vale Vale, está por aquí Perdón Pues que hay veces que no va Debo ir a Warzone Te llevaré Pero ten cuidado Se ve humo Sobre la ciudad Dios mío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver, vamos A ver Por favor Queda 200 Cada básico Mola, mola Tú ya sabes Que yo miro todo Eh, no Pero ahí sale algo Amarillo Ah, no Vale Es la tía Ahí está Mi familia se oculta en la capilla con los demás Debemos llegar hasta ellos Es que es experiencia Espere, 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 espere Hay algo Hay un libro aquí Cógelo ¿Lo has cogido? Sí Es que es dinero gratis Es experiencia gratis ¿O no? Focus, el focus, el focus Eso está Hola Madre La gente de la capilla me necesita Voy para allá Mola, mola Espera Mierda Os debemos la vida Y... Está bien Está bien A ver Esto aquí, ¿no? Sí Espera un momento Bueno, vale Vale Me gusta más la burbuja esta Mola, tío Lo de las librerías De tirarlas ahí Vale, ya estoy ¿Vamos? ¿Dónde estás? Pues abajo Ah, vale, vale Tengo esto Que ahora pasa a ser fuego Ah, no está aquí Ah, no está aquí Dios mío Bus... Corre, corre No, a Tristana y Gair, ¿no? ¿O qué? Sí Oh, Dios mío Depende de ti, Caín O empleas tus artes horádricas para reparar la espada O tu querida Lía sufrirá una muerte terrible Oh, todo este dolor Esta... esta destrucción ¿Qué significa la espada para ti? Para mí, nada Para mi amo bevial Lo es todo ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! Tu ira es irrefrenable Has ganado esta batalla Pero si la espada no puede ser mía Seré a su dueño Al final Será mía de todas formas Que guarra es, ¿no? No No puedo morir Ya nada puede detener esto Pero debo hacer una última cosa Hay que forjar la espada de nuevo Dios mío Esa va a ser tuya Creo que no se va a usar Creo que no se va a usar La espada viene de los altos cielos El forastero es un ángel Estudia el diario En él se encuentra la verdad Bueno Palme Punto de guardado ¿Qué demonios pasa aquí? Primero los muertos A lo que sea No es momento para el vuelo Es hora del jugar Poca cosa En verdad Ya está 38.000 de oro que tengo yo ya 34.000 tengo ¿Qué haces? Tío, ¿no lo pases? Ay, señor Satana de la capilla Vale Es que resulta que ese cacho ya lo haya visto Yo así no, ¿eh? Que no, hombre, que no No lo paso Me dice que en la capilla Está un poco jodida, ¿no? Dios mío Pero es de titanio, tío No se quema ¿Ya? Hay que subir Tú ya sabes que yo mido todo No, no, si está bien A ver los guarros ¡Eh! Un arcón De estos, ven Dios mío Me ha dado algo Un arco Vale, me lo pongo Venga Dale ¡Hola! Veo sin querer ¿Y esto qué es? Son bichos No sé Cosa rara, ¿no? ¿O no? Espera Son arañas Vale, vale Espera Ven, ven Ataca Ahí Te ralentizan Las arañas Dale lo de saber Adquirido De abajo A la derecha ¿Por qué no la das tú? Yo sí Pero ¿Tú qué estás grabando? Ya le doy Yo le doy a todo Siempre Además Por decir Mi reina ¿Ven, no? Busco la cámara De la reina Es fuego ahora, chaval Uy, pues son fuertes, ¿eh? Me he vuelto más temible Yo todo de esa cara amarilla, ¿no? Pero bueno Me daba igual Me curaba Me curaba lo que me quitaban Ya, ya Espera A mí no me ha quitado nada directamente Hola Vale ¿Qué de juegos hay? He subido de nivel Así que vamos a ver No va mierda Vale Muy bien No Con un poder de las sombras Y disparo Vasivo, sí Abanico Abanico, dime tú Trampa de cuchilla, ¿verdad? Eso mola Las trampas estas No Prefiero lo otro Está más roto Venga ¡Ojo! Madre No me duran na' Bueno, es unidad Espérate Por aquí arriba hay algo Me da un libro Que será como ellos Ordinario e impuro Hasta que oí su voz Entonces supe como debía servirla Debo matar al hombre que amenaza a mi señora Y al poder oscuro que la creó Soy el elegido Soy el elegido Va, va, va Venga, venga Venga, venga Madre mía Vale Vale Salve Salve Nunca Descantado Como Son Son Los Son ¡Eh! Nueva zona, ¡bien! ¡Eh! ¡Lol! Eso mola Más detalle, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Dios, me encanta este juego, tío Sí, de todo Todos los detalles que te puedes imaginar ¿O no? ¡Sí! Encima, ¿sabes lo que me pasan con los... Con los juegos tipo esto, tipo Diablo? Que tengo tantas habilidades después acumuladas Que es que no sé dónde ponerlas Porque no hay teclas suficientes Entonces me vuelvo nervioso Y aquí solo hay cuatro Y hay mejoras de esas cuatro Entonces... Lo han pensado bastante Dentro de esas cuatro te puedes poner... Tienes como... Sí, sí, sí Pero eso te puedes poner cuatro Exacto, sí, sí Y después las... No, creo que por ahí tengo yo una Que sí, cinco No sé Las estas pasivas Y... Y mierdas Sí, las pasivas Que son opes Aunque no me gusta que los de los... No pienso de pasivos de otros juegos Vale, aquí hay un arcón Estamos separados XD Sí, hay que volver a juntarse Vale, tengo... Maza... Dos manos mágica ¿Eso te vale a ti? Pues sí, si es mágica, sí ¿De qué daño es? 52 Uh, pues... Ojo Pues dámela, ¿no? Exacto Te voy a tirar por el cofre mejor, eh Voy Tíramela Vale, voy A ver... ¿Me vale? ¡Sí! ¡Dios mío! Mira, según subes por aquí Y por arriba todo recto Está aquí al final Vale Ahí está ¿Has evitado tú algo? Eh, un cofre por ahí, sí Pero poco más, eh Tendrás cosas, me imagino, ¿no? Sí, habrá cosas por ahí No, digo de... De ti Tuya Ah, mía, sí De el cofre Sí, seguramente sí A ver Más armadura Más armadura Más armadura Más cura ¿Tu ballesta de qué es? ¿De qué daño es? De 30 Pues tengo una de 32 Depende de qué velocidad de ataque Eh, ataques por segundo Uno con diez Creo Toma, te la doy Y después ya Razonas tú ¿Qué tal? ¿Qué tal la pasta? Están demasiado cerca de mis tierras Debemos bloquearlas Obstruirlas completamente Lázarus ha sometido a unos arácnidos con el uso de la magia Podrían sernos útiles Pero píllala Porque así la vendes Ya, sí, la he pillado, la he pillado Vale, vale, vale Que me dieron 500 de oro Bien ricos Por ahí Ojo Madre mía Por aquí no hay nada Que me ocurre todo Me ha sorprendido un poco Relentiza mucho esto, eh ¿O no? ¿El qué? La telaraña Sí, sí, sí Se han pasado un poquito No, pero está bien Estelaraña, tío Tiene que ser pegajosa Pared Con nieve Espera, espera, espera Es que no sé qué hay por aquí Ah, vale, no Se une Si abres el mapa es como No sé Sí, es raro Son como Tres habitaciones Y después aquí parece que Que hay más A lo mejor hay algo Interesante por alguna, ¿no? Ay, no voy ¿Cómo estás nudo? No, es para no Para no alarmar a la gente Yo soy estoy nudo Os muteo Porque si no soy jorros Ya Yo es lo que suelo hacer también, pero Eh Aquí hay poco, ¿eh? Aquí no hay nada He matado una araña mediana Pero poco más Bueno, pues hay oro Mira, aquí hay algo para mí Ah, sí, hay algo Bastante mejor de lo que llevo Es que son objetos aleatorios Ya A veces a ti no te parece nada Y a mí sí Guantes raros, tío O sea, lo amarillo es como Raro Objetos raros Las am... Estás dando, te cuento de ello No, porque lo he leído Oye Vale No, no, que... Hay algo por ahí No Interesante Algún cofre o algo Para investigar terreno, tío ¿Hay cofre o no? No, no hay nada Había unos cuantas arañas Unos cuantas, ¿sabes? Unas cuantas arañas Pero poco más Unas cuantas, a lo mejor diez, ¿no? Exacto ¡No, hombre! Pero cinco, sí ¡Eh! Mira Bah No me interesa Ah, pues, a ver ¿Qué me ha dado? Como tengo... La lanza La lanza mágica El 30 de año, bueno No sé Es que no, la lanza no Quiero ir a... La más rota es la porción En la maza esta Si que está rota Me cago en la que se ha liado, ¿no? ¿O no? Pues sí ¡Ojo! Azules Bajo azules Que estas son más... Son nivel pesadilla Madre mía Cómo se las he liado, chaval Vale, ven, tío No Me quedo con esto ¡Hola! ¿Por dónde vamos? Otra sala de desastre Ah, no, mira Que mi vida No, no No sigas Que sí que por ahí es camino Si Es que estos sitios A lo mejor luego no puedes volver Mi señora Me ha aceptado Acércate y siente su amoroso abrazo Dice La gente aquí está más colgada, chaval Ah, vale El tío se da un huevo de dinero ¿Qué haces? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Pilla, pilla Eh, eh Aquí hay un cofrecheto ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡El juego mío! A ver 33 Me la pongo Me la pongo Me la pongo Ya está ¿Bien? Eh, espera Ya Voy mirando a ver si hay algo por aquí No me deja pasar ahí, ¿en serio? ¿Cuánta velocidad de ataque tiene esto? Uno que en seis, vale Quita más y tiene más velocidad de ataque Mola Por aquí Nada, ¿no? Esto Esto es pesada Mierda Eh, eh, espera un momento Tengo un libro sagrado Ya, eso lo tengo yo Pero por dos Uh, vale Ah, vale Es para el seguidor Tengo un yelmo sagrado, chaval Mola, tío, porque arriba te pone la hora Ah, sí, es verdad Me estaba fijando y yo Me estaba fijando y yo 13 de 58 Es una verdad Anda, mira, se ha regenerado el pozo ¿No? Sí Ah, por favor Por favor Dios mío, como mola esto, tío No quiero pensar en lo que sale de ahí ¿Sí? Sí Dios mío ¿Mierda darle a la Z? ¿Qué? ¿Qué? Pero aquí, o sea Enfocando aquí Dios mío Ojo, ojo, ojo Es muy dura que diga ambos Hola, hola, hola Está aquí, está aquí Ah, es mío Si yo le doy No se ha quedado a nada Ah, mira, sale ya muerta Ulo, ulo, ulo Ulo, ulo, ulo A ver 32.5 Pierdo daño Vale Vale Yo no usaría eso Vale Pues no lo uso Hasta de dos manos Mágica Nah Bien Espera ¿Cómo se queda ahí muerto el bicho, tío? Es flipante ¿Llevas sombras ahí en tiempo real? Sí, sí, sí Bien, ¿no? Bueno, un momentín Ah, sí, yo creo que está bien Charco de veneno Te salvamos con veneno Sí Terapia de choque, que se llama ¿Cómo se pasa? ¿Quieres abrir la puerta ya de una vez? Ah, que la tiene que abrir ahí ya Sí ¿Cuánto grado llevo ya? 31.000 ¿En serio? ¿Nivel 19? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Soy una tía? ¿Puede ser? Ah, no, no, no No creo Si tú has escogido a ser tío Serás tío Siempre ¿No? Sí, sí, sí Pero se me ha ido a la vez ¿No se me ha ido a la vez? No sé qué Vale Voy a empezar por aquí, ¿no? Un momento Que tengo un mogollón de cosas Acumula energía y luego libera en forma de eso Vale, espérate Nos vamos a la nueva Tristan a vender Vale Que aquí podemos volver Dios mío A ver, pero con tranquilidad Que yo a ver si vendo cosas que no quiero Ya está Yo es que me pongo todo lo que es mejor y ya está Coges el portal que tienes ahí y ya está Vale Y esto es en el mismo sitio ¿Estás ya? No Con tranquilidad Alta 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 Vale ¿Y dónde tengo que ir? Al portal ¿Qué tienes ahí? Vale ¿Pero a dónde? A la portal Vale Vale Las tierras estas pueden ser Sí Hola, 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 hola Ah, vale Que tú has cogido el del transporte No has cogido el portal Me siento más poderoso No has cogido el portal Si hubiera escogido el portal Hubiera sido justo al mismo sitio Donde estaba Eh, ¿de cuánto es tu vara? De 52 A ver, ¿dónde hay que ir? Por el puente, me imagino Seguro Como que no hay sitio Por aquí Tú crees No sé Vale, más 25 de experiencia Tenemos Pero hay que ir aquí Seguro Claro Hay una nueva casilla De habilidad disponible A ver Sí, es otra habilidad tuya Preparación Vale, tiro Actividad Vale Vale, vale A ver ¿Cómo es el cuadro? ¿Qué hace? A ver Que no lo he visto Espera ¡Hola! Mira la mía Me muera más el tío Muy tarde, ¿verdad? ¿El qué? ¿El este? La bola esa que he echado Sí Muy tarde Me salía útil Mis habilidades Si llegaran a tocarme Desde aquí le estoy dando Aunque no veas Los básicos que llegan Pero bueno, le da ¡Culo! Lo macho Ahí ¿Qué pensabas eso? ¡Oh, oh! ¿Qué nos hemos cargado? Jabalís Dios mío Lo podéis con nosotros Estamos broken We are broken We are broken, Sam Broken, 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 broken Me parezca que me pueden dar No me dan Los pequeñitos esos Los pequeñitos esos son El único monstruo de momento Que me ha hecho daño Bueno Seguro que te habrá hecho daño otro Daño considerable Esos bichos me mataron A ver A ver A ver A ver A ver Pero es que hay algo Mira lo que me quitan O sea Me han quitado un huevazo Ah, pues no veo que te habían quitado nada A mí no me sale al menos Si, a mí sí Lo que pasa es que no te habrás fijado A ver Tenemos que ir cortando Que ya se va haciendo largo Eh, hay un Cofre Pero estás a tomar por saco No, serás tú el que has tomado por saco Bueno También puede ser ¿Qué? Vale ¿Qué has hecho? Aquí Falta de este Vale Un arco largo No sé qué No sé cuánto A ver Nada Nada Eh, toma A mí voy a ver Esto Bueno Pues yo Me tengo que ir ya Vale Vamos a esto Y nos vamos Vale Ya está Bueno, pues no me pedimos Venga, muchachos Venga, pasadlo bien Hasta la próxima Lo que nos vamos a ver Venga 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 Venga